Bueno gente, ¿cómo están? Espero que se cuente súper bien, está a puntito de empezar el partido de Coro Toro Contreras, la verdad es lindo, amistoso que se viene en el Sausalito pero bueno, está a puntito de empezar, gente, recuerda suscribirse al canal dejarle a la campanita, fijar su like, seguirme en Instagram todos los links están en la descripción y nada, Juan, dale, todo bueno, empiéselo, por favor y Juan, empiéselo, empezó el partido vamos, Juan, aquí hay que ganar, Juan, dale hoy día hay que ganar no, muy solo muy solo me corté, me corté dale, dale, vamos, vamos no, 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 muy solo no, je, tu madre, güey, de la madre ¿qué hizo ahí? vuelve arriba, güey ocho minutos, güey, ocho minutos, hermano, dale está muy solo ahí, dale, hermano ¡Solo! 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 Quiso lo que quiso con Cortés también, güeyón. Me queda mucho, loco. ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡No, su aso! ¡No, Solari! ¡Solari, güeyón! ¡Solari! ¡No! ¡No! ¡Tú no, güeyón! ¡Tú no, güeyón! ¡Tú no, Solari, hermano! ¡Tú no, güeyón! ¡Tú no, güeyón! ¡Tú no! El partidito de su aso hoy día, güeyón. El partidito de su aso antes de irse a la selección, güeyón. ¡Y a dos cagadas, hermano! ¡Dale, Lucero! ¡No la voy a mandar aquí, güeyón! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Muy buen centro de su aso y el rebate del Kiwi! ¡Uy, güeyón! ¡Nah! ¡Y Solari lesionó al bicho, güeyón! ¡Lesionó al bicho pizarro, Solari, güeyón! ¡Nos mete un gol, güeyón! ¡Nos lesionó al bicho pizarro! ¡Dale, güeyón! ¡Vamos! ¡Mandela! ¡Gol! 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 ¡Dale! ¡Vamos, güeyón! ¡Dale, Paulo Díaz, güeyón! ¡Vamos, güeyón! ¡Vamos, güeyón! ¡O cuta mucho! ¡Se puede, güeyón! ¡Dale! ¡Agritadísimo Suazo! ¡Muy buen centro ahí que se complica ahí, Paulo Díaz! Todo de Suazo, güeyón! ¡Muy bien! La cagó en los dos golpes, pero Walameyang en el primer gol participa. ¡Dale! Tiene ese tiro libre, va a ser Rojas, la derecha de Rojas, el cabezazo y buscando atiendolas. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, hermano! ¡Vamos, Juan! ¿Qué pasó ahí? ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Bien! Emiliano, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, le empatamos el tapo de agua! ¡Bien! ¡Dale! ¡Dale, Lucero! ¡Vamos! ¡Opaso! ¡Dale, padre! ¡Vamos, Juan! ¡Bien! ¡Gol! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, Juan! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien, Lucero! ¡Vamos! ¡Un paso, paso! ¡Que la senta y pavé solo ahí! ¡Vamos, Juan! ¡Bien! ¡Vamos, Juan! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Epa! 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 ¡Marilla, eh! ¡Pablo Díaz, juega! ¡Bien! Se estaba por terminar el primer tiempo. La verdad, Colo-Colo, de los 20 minutos para adelante, ha subido mucho el rendimiento. Empezó muy mal el partido en los primeros 10 minutos. Pero después, juntos aquí, terminó. Terminó el primer tiempo. Por suerte, Colo-Colo pudo encontrar los 3 goles rápidamente. Increíblemente metimos 3 goles en 5 minutos. Impresionante. Pero bueno, gente. Vamos por el segundo tiempo. Esperemos que podamos meter un par... No sé hablar, Juan. Mete un par más de goles y ganar esta, Juan, que es lo más importante. Vamos por el segundo tiempo. ¡Sáquenle ahí! ¡Fuera! ¡Nos rajamos, Juan! ¡Menos mal! ¡Uy, al palo, Juan! ¡Menos mal! ¡Dale! ¡Oye, otra vez Solari, Juan! ¡Para tu juebeo, we! ¡Uy, hermano, Juan! ¡Poder, hermano! ¡Gol, Juan! ¡Bien para mí, Juan! ¡Bien Colo-Colo! ¡Bien! ¡Uy, al travesaño, Juan! ¡Qué partidazo el de hoy día, Juan! ¡Qué partidazo, Juan! ¡Qué espectáculo, Juan! ¡Dale! ¡Bien, suazo! ¡Ay, Solari se cayó, Juan! ¡Bien! ¡Bien, Roja! ¡Dale! ¡El cuarto vola! ¡Ay, volado, we! ¡Vola lista, Juan! ¡Hace todo mal, hermano! ¡Todo mal, volado! ¡Dale! ¡No, no, 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 no! ¡Sácalo de ahí! ¡No! ¡No! ¡Y otro más de Solari, hermano! ¡Dale, hermano, Solari, weón! ¡No tomar, hermano! ¡Foto mal! ¡River tiene cualquier huevón! ¡Y justo los dos goles tiene que meter los Solari! ¡De verdad! ¡Y lo de Falcón y Opaso, weón! ¡La misma huevón que pasó con River en la media hora, weón! ¡Nos dio envuelto el partido! ¡Muy fácil, hermano! ¡Dale! ¡Muy mal parado todo, loco! ¡Y vamos ganando 3-2, weón! ¡Y ahora 4-3, weón! ¡4-3, hermano! ¡Me acabo de anotar el gol! ¡A los 10 minutos, al segundo tiempo, gol! ¡Y ahora a los 11 chuparon 12 gol de River, weón! ¡Dios mío, weón! ¡Pero no nos pueden dar vuelta el resultado tan fácil, hermano! ¡No nos pueden dar vuelta los resultados tan fácil, weón! ¡Pasó lo mismo que el primer tiempo! ¡Los primeros 10 minutos, dos goles inmediatos, weón! ¡Naaa! ¡Falcón, weón! ¡Qué hueá así, hermano! ¡Qué hueá así, Falcón! ¡Qué hace, weón! ¡La pulsión fue hona que... ¡Dale, Falcón, hermano! ¡Qué infantil, weón! ¡Qué hueón, weón! ¡Si vaya a tirar la pelota, tírala bien! ¡Pero no se la tiría el árbitro, weón, no! ¡A ver, a ver qué pasó ahí! ¡Le pegan una patada! ¡Innecesario, weón! ¡Lo provoca, se conch***! ¡Y su aso se pica, weón! ¡Quizás el que le golpea, weón! ¡Maricón culián! ¡Dale, dale, 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 bolado! ¡Bien, bolado! ¡Me lo paso! ¡Y un paso, usted, tío! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Se va a Solari, weón! ¡Tremendo, weón! ¡Tremendo, weón! ¡Tremendo, Solari! ¡Nos metió la pelota en la raja, weón! ¡Lo grande, Solari, weón! ¡Dale! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Gabriel Costa, que lo metió en el borde interno, buscando el segundo palo, casi el ángulo! ¡No te crees, weón, siempre, Costa, weón! ¡No te crees, weón! ¡River la había cagado de nuevo en la salida! ¡No te crees, weón, no! Bueno, gente, se acabó el partido. Lo ganó River. ¡Cuatro, tres, hermano! La verdad, en este partido, la defensa no cumple, weón. Hay demasiadas cosas que mejorar. Por suerte, esto es un triángular. Esperemos que el próximo año la Copa Libertadores no pase de esta weá. Pero bueno, un partidazo que nos regalaron estos dos equipos. Tremendo, la verdad. Así que, bueno, gente, espero que les haya encantado este video. Suscríbanse al canal, que es completamente gratis. Dejen su like, síganme en Instagram. Saludos a todos mis suscriptores de River, que son muchísimos. Y bueno, gente, nos vemos. ¡Chao, chao!